Hola, mi nombre es Sergio Delgado, profesor de artes plásticas, artista plástico, codirector de la Escuela de Arte Espacio Contemporáneo y colaborado con Café Convertes. Esta charla es un breve resumen a la conferencia que di para la Asociación Amigos del Jardín del Buen Retiro a través de la organización de Café Convertes. Es una charla que pensábamos subir al canal de YouTube de Café Convertes la conferencia in situ, pero bueno, hemos tenido un pequeño problema técnico con el vídeo, de forma que solo tenemos el audio, así que voy a hacer un breve resumen de lo que estuvimos viendo. La charla tenía que ver un poco con la relación entre la pintura del aire libre o la pintura rápida, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, es bastante similar. Y hablar un poco de en qué momento los artistas en el estudio del arte salen a la calle. El hecho de estar en el Jardín del Buen Retiro, en el Parque del Retiro de Madrid, pues nos llevó en primer lugar a hacer una pequeña introducción sobre las diferentes ediciones que hubo durante 24 años, hasta año 2012, certámenes sobre pintura rápida. La pintura rápida que, como tenéis aquí, pues ahí se ve por ejemplo el cartel del último certamen, que fue el 24 de julio de 2012, y bueno, pues era una fiesta realmente de la pintura ley del libro, de la pintura plenaria, es decir, artistas que en la misma mañana en la que se organizaba el concurso se presentaban a primera mañana, se llevaban sus liezos en blanco para que no trajeran el cuadro pintado claro y durante cuatro o cinco horas, desde las, yo creo que eran las siete y media hasta la una y media más o menos, era más o menos el fragmento de tiempo en el que se podía trabajar. Bueno, pues durante ese tiempo se iba desarrollando el cuadro y luego se dejaba expuesto y por la tarde, pues el jurado, experto en el tema y fallaba, daba diferentes premios. De forma que estos certamenes que continuaba habiendo por España, a partir del 2012, 2010, 11, 12, cuando la crisis económica fue bastante potente, ahora estamos en otro tipo de crisis, pero bueno, cuando se perdieron bastante patrocinadores, bajó bastante el impulso en muchos sitios, de hecho este certamen del retiro se dejó de llevar a cabo, pero sí que es verdad que en su momento era un certamen bastante importante por la importancia del lugar, de los premios, de los patrocinadores, de forma que se juntaban en esa mañana pues grandes artistas expertos además en este tipo de pintura, es decir, en desarrollar cuadros con una resolución bastante potente en un intervalo de tiempo bastante corto. Esto que se puede llamar la pintura planar. Bueno, con una serie de condicionantes, el entorno del retiro tenía que ser el tema del cuadro y a partir de ahí, bueno, pues iban desarrollando diferentes obras. Pusimos en la conferencia algunas de ellas, por ejemplo, este fue el último premio, que además es muy curioso porque es una excepción. Este premio de Antonio Rozas no parte de una reproducción natural del entorno, sino de más de una representación entre surrealistas, simbólica, jugando un poquito con el estanque del retiro de una forma, bueno, más o menos podemos decir en un sentido pop o geométrico, bueno, pero no era lo habitual. Lo habitual eran cuadros de este tipo, ¿verdad?, un poco más fieles a la representación natural del entorno, ¿no?, de esta especie de naturalismo o entre comillas realismo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues estos artistas iban trabajando, veis, diferentes vistas de dentro a fuera del parque, etcétera, diferentes cuadres, encajados, composiciones, buscando ser muy efectistas por el tema de que da un concurso y al mismo tiempo, bueno, muy representativos del entorno y la verdad es que son fantásticos, ver cómo hay un espacio de tiempo de no más de cinco horas, pues resolver cuadros de formato medio-grande con una destreza, como vemos, muy importante, ¿no?, muy potente. Bueno, estamos viendo diferentes cuadros de los certámenes, no me voy a detener en ello, en la charla, en el retiro sí nos detuvimos un poquito, explicando un poco las piezas y tal, pero lo que sí es interesante ver cómo teníamos que comprender que los artistas aquí tenían que salir, fijaos, este cuadro, por ejemplo, fue un poco polémico, que es fantástico, por otro lado, esta cuarela, porque, bueno, es cierto que aunque estás pintando al aire libre, esta vista no la tienes de forma natural, salvo que te subas a un helicóptero, prácticamente, ¿no?, pero sin embargo el cuadro funciona y fue pintado durante ese momento. Bueno, pues vemos cómo los artistas salen a la calle y, por ejemplo, este cuadro de Miao Du, pues van a reflejar un poco el espíritu del retiro, en este caso, ¿no?, el momento de ocio, de cultura, de paseo, del simbolismo del color rojo por el hecho de que estamos en verano, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos tipos de elementos aparecen aquí, además, con una resolución como este cuadro de Miao Du, que es fantástico, ¿no?, cómo está terminado y acabado la lectura de este músico ahí en la puerta, posiblemente, de Casa de Vacas del retiro. Bueno, pues insisto, para esto los artistas tenían que salir a la calle. ¿Y por qué salen a la calle? O mejor dicho, ¿cómo era la pintura antes de salir a la calle? Fijaos, esta acuarela es de Turner. Hasta prácticamente en mediados del siglo XIX, los artistas no tenían la necesidad, no se comprendía una obra de arte acabada si no pasaba por el filtro del taller. Es decir, el artista podía coger sus apuntes del natural, podía salir a la calle, como, bueno, pues, no sé, Caravaggio en su momento fue innovador porque, por primera vez, necesitaba modelos reales para sus cuadros, ¿no? Y a partir de ese momento, todos los artistas usaban modelos reales. Bueno, pues, en este caso, lo que va a ocurrir es que los artistas necesitan la experiencia de ver para poder reflejarlo en el cuadro, pero ese momento de coger el apunte en la calle no va a ser el detonante o el motivo formal del cuadro. Es decir, luego hay que ir al taller y filtrarlo. Aquí tengo un ejemplo de una excepción. Por ejemplo, Turner, el famoso acuarelista, viene desde el XVIII, principio del XIX, lo que va a hacer es trabajar sobre la experiencia para poderlo llevar al cuadro. Imagina que en esta mancha que tenemos aquí tan explosiva, que es una acuarela, bueno, no he puesto el título, pero el cuadro se llama Barco ardiendo. Una vez ya condiciono yo con el nombre del título, pues ya podemos decir, ah, pues sí, parece que hay un barco ahí que se deshace con las formas del agua, el famoso húmedo sobre húmedo de la acuarela que se va deshaciendo y, sin embargo, donde el papel está seco se ha quedado recortado de manera que nosotros tenemos la sensación que es la zona oscura. Ahí puede ver algo parecido a un barco y como es negro, pues es el humo y el rojo de las llamas, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una síntesis que hace Turner de una experiencia real, de ver un barco ardiendo y sí, verlo en el mar y ver cómo está ardiendo y coger un apunte rápido. Pero no lo va a considerar una obra de arte, no considera que salir a la calle y pintar es una obra de arte. Tiene que coger este apunte y luego elaborarlo en el taller. Por ejemplo, este cuadro que ya sí está elaborado en el taller, por ejemplo, este famoso cuadro de la tormenta de nieve de Turner, cómo ya él va a, sobre sus apuntes y sobre su experiencia, desarrollar una obra acabada, pensada, razonada en el taller, retocando algunas zonas. Veis, por ejemplo, cómo se ve en el centro de esta tormenta algo parecido a un mástrico, una bandera en la parte superior, de forma que lo que estamos viendo realmente es ese efecto de este barco prácticamente a la deriva y además con la expresividad que genera esta forma espiral de la composición que está acogida de la experiencia de Turner y al mismo tiempo del desarrollo razonado y pensado dentro del taller. Es decir, aquí los artistas no tienen esa necesidad de salir fuera. Bueno, un cuadro fantástico porque nos transporta, ¿y por qué nos transporta a esa sensación de inestabilidad, de equilibrio, de miedo, de desasosiego que podríamos tener si estuviésemos ahí dentro? Bueno, porque entre otras cosas Turner ha experimentado esa escena y como lo ha experimentado lo conoce y puede transmitirlo a través de su cuadro. Insisto, siempre pasando por el taller, sin salir a la calle o saliendo previamente, pero acabándolo en la calle. Fijaos, por ejemplo, la frase de Turner sobre ese cuadro. No lo pinté para que fuera entendido, sino porque quería mostrar cómo luce semejante espectáculo. Hice que los marineros me ataran al mástil para poder observarlo. Cuatro horas seguidas me mantuvieron atado. Creí que iba a morir, pero yo quería fijar su imagen en caso de sobrevivir. Necesita la experiencia. Imaginaos a los marineros del barco viendo a este tipo en medio de la tormenta pidiéndoles que le ataran al mástil para poder coger unas acuarelas. Bueno, esas acuarelas ahora en nuestro arte actual, en el arte contemporáneo, bueno, no hace falta venirnos tan cerca al arte emergente, pero sí a partir de los mediados del siglo XIX sí que se podría, un poquito más tarde, sí que se podría pensar que una obra desarrollada en el mismo momento que la experiencia era una obra acabada. Pero en este caso, de manera que esto tuvo un proceso más o menos lento. ¿Qué ocurrió? Bueno, fijaos, bueno, antes de eso, fijaos este ejemplo también de Tarle, el incendio de la Cámara de los Lores, como Tarle estuvo allí, dibujó estas acuarelas, pero siempre las considero apunte. Es lo que tenéis a la izquierda, el cuadro acabado sobre la interpretación de su propia experiencia, de forma que sí que consigue un nexo de unión entre la experiencia y el desarrollo de la obra, pero no es totalmente directo. Bueno, el impresionismo va a ser quizá el punto más representativo de lo que es pintar en la calle, ¿verdad? Porque los artistas impresionistas necesitan este trabajo. Pero, ¿qué ocurre? Que el impresionismo que se desarrolla en París, aunque como hemos visto, el Tarner, que es un, podríamos decir que será un poco un precursor de esta forma de trabajo, aunque no lo va a desarrollar, como estamos comentando del todo, es británico, pero París se va a convertir, esta diapos hace un poco referencia a la transformación que tuvo París a mediados del siglo XVIII, cuando, bueno, del siglo XIX, cuando el profesor, perdón, el Baron Hussmann que tenéis aquí, pues fue el que llevó a cabo la remodelación, la restructuración urbanística de toda la ciudad de París, ¿no? París quedó totalmente deprimido y lleno de ratas, por decir así, de pobreza, de basura, pues lo que hicieron es levantarlo todo y generar un nuevo París, que es el que conocemos ahora, esos vulvares amplios que van a llevar a que los artistas, no solo los artistas, sino que con la aparición de la tecnología, la máquina de vapor, etc., la gente que vivía alrededor, iba, como a veces se va al retiro, el fin de semana, iban a pasear por los vulvares de París. Este hombre fue un poco responsable, un poco no, fue responsable de esta remodelación, que llevó a que los artistas, pues empezasen, como veis, ese cuadro de Pizarro, a representar en la parte superior, en la parte inferior, en el cuadro de Calevot, a representar este París. Este París, además, ya con el lenguaje impresionista. De forma que hay unos artistas como Pizarro que van a trabajar desde, precisamente, la terraza, perdón, la terraza, o la ventana del hotel donde vivía, para representar la escena. Pero, insisto, esto no fue de la noche a la mañana, esto fue poco a poco. Y entonces van a aparecer una serie de desencadenantes, o antes que antes. Para empezar, ¿qué va a ocurrir? Como comentaba, París y la Revolución Industrial. Esto nos va a llevar a dos puntos. Por un lado, la aparición de una nueva ciudad, que se va a convertir en el centro del arte, donde los artistas van a desarrollar y van a exponer sus obras. Y, sobre todo, la Revolución Industrial, lo que va a llevar a cabo también es la aparición de la tecnología. Es decir, uno de los elementos fundamentales para comprender por qué los artistas salen a la calle va a ser la aparición de la fotografía. Por un lado, que les va a dar nuevos planteamientos pictóricos y planteamientos de las composiciones bidimensionales en el cuadro. Y, por otro lado, también va a ser el hecho de que va a surgir un nuevo estatus social, ¿no? Esta mediana burguesía o pequeña burguesía que va a tener la capacidad de, por primera vez, a través de la tecnología, va a aparecer un poco el nuevo concepto, o nuevo concepto, no, el concepto de ocio. Va a haber gente que va a tener un sentido del ocio cultural. Va a ver las exposiciones de los salones de la Academia de Bellas Artes y va a empezar a diversificarse el consumo del arte. Ya no va a ser solo los reyes y solo la iglesia, sino que va a haber más gente que va a consumir arte como forma de ocio. Y esto va a hacer que los artistas tengan más posibilidades de exponer las obras. Hasta ese momento existían los salones, los famosos salones de París, donde la Academia presentaba sus novedades artísticas en función de los parámetros del academicismo. Y se van a encontrar dos estilos. Los estilos que son el realismo, por un lado, perdón, perdón, el realismo no, el neoclasicismo, por un lado, y el romanticismo, por otro. Fundamentalmente, el neoclasicismo con Ingres, voy a españolizar su abrigido, Ingres a la cabeza, o Begeró, pues van a presentar obras basadas en las proporciones, en el dibujo, en los parámetros del renacimiento, en la composición equilibrada, etc. Y durante un tiempo van a ser los que van a decidir las obras que pueden estar expuestas en los salones de París a lo que va a acceder la gente, va a ir la gente a verlo. A medida que fue avanzando el siglo XIX, que estoy resumiendo mucho, por supuesto, aparece otra corriente que es el romanticismo, con De la Crua a la cabeza, ¿no?, o Chericó, que van a darle más presencia al dramatismo, precisamente al desequilibrio dramático de las obras, pero también idealizando la composición final y al color por encima del dibujo, ¿no?, posiblemente por influencia de la escura veneciana, del renacimiento. Pero, bueno, estamos en estas, pero vamos a ver imágenes de los renacimiento. ¿Verdad? Bueno, pues tenemos aquí el ejemplo que decía del neoclasicismo, ¿no?, estos son clasicazos de esta pintura, tenemos ahí a Ingres autorretratado, y la famosa fuente, ¿no? Veis, fijaos como las proporciones, no nos recuerda tanto a una mujer real, sino a una mujer ideal, una mujer ideal que habla de la fuente, de la fuente de la vida, posiblemente de lo fértil, posiblemente de la exuberancia del Eros. Pero en este caso vemos como la referencia es absolutamente escultórica, del estatorio griego renacentista, pero posiblemente griego no nos parece una mujer real. De hecho, por ejemplo, fijaos en la piel, como es casi parece de mármol, ¿verdad? No hay vello en ningún sitio, no hay apenas elementos de piega y arruga, está todo perfectamente equilibrado, incluso el agua que cae, este agua que se pinta después, porque el cuadro tiene casi cuarenta y tantos años de diferencia entre el comienzo y la ejecución de la figura de Ingres y luego con ayudantes, cuando Ingres ya no veía muy bien la exposición del trenzado del agua, etcétera, etcétera. Bueno, pero vemos que está todo perfectamente medido. O, por ejemplo, Begueró, también dentro del neoclasicismo, pues ya empieza a tener un pequeño sentido romántico con estas composiciones en serpentina alta, estas composiciones en curva que van apareciendo, lo veis, ¿no? Pero, de nuevo, vemos las figuras y el equilibrio, que es todo con una cierta afectación desde el punto de vista neoclásico. Por supuesto, no pertenece al mundo de la realidad, esto no existe en la realidad, ni siquiera esos cuerpos pueden llegar a ser reales, dentro de que están dentro de ese canon de belleza neoclásico, o incluso griego. Bueno, pues estos señores imponían sus cánones, sus parámetros, eran los que en la academia tenían que aparecer y, por supuesto, lo que tenían que aparecer en los salones de París. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de la banista de Guaypichón de Inglés. De nuevo, este efecto de cuadros donde incluso la colocación de la tela en el lado izquierdo del cuadro, pues está colocado no de forma aleatoria ni espontánea, simplemente midiendo la composición para que todo funcione desde el punto de vista del equilibrio. Sin embargo, aparecen los románticos, o la pintura romanticista, o el estilo romántico. Y de la cura a la cabeza, y entonces vemos como de repente, fijaos en los colores rojos que aparecen en alguno de los mantos, o como estos leones con estos caballos que se van enroscando, se van distorsionando, se van exagerando desde el punto de vista de la distorsión dramática, casi como si fuese un teatro, exagerando lo que se quiera contar. Es decir, estos dos estilos estaban enfrentados y este enfrentamiento era tal que generaba, por supuesto, enfrentamiento, pero generaba polémica y opiniones. Y vamos a ver cómo Molo, por ejemplo, van a hacer caricaturas de Ingres y de la cura discutiendo entre ellos para ver cuál de los dos estilos son los que deben ser vigentes, etcétera, etcétera. Entonces, no había pie a más. Estaba el academicismo y sus movidas, por decirlo de esta forma, y no se podía entrar de otra manera. Sin embargo, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber una tercera vía. Y antes de la impresión mismo va a aparecer la famosa escuela de Barbizon, que está cerca de París, pero van a ser una serie de artistas que quizá cansados de ser rechazados por la academia porque están buscando otras nuevas formas de representación que no sean precisamente la idealización de la forma, ya sea romántica o ya sea neoclásica, sino la veracidad de las formas. Casi, casi expresar cómo es nuestro entorno real. Y va a aparecer esto que se llamó el realismo. Va a tener dos vertientes el realismo. Va a tener una vertiente naturalista, por decirlo así, o paisajista, o realismo pictórico, que podríamos decir, donde los artistas, sobre todo fundamentalmente los artistas de Barbizon, que fue un pueblecito, como digo, cerca de París, a los que se fueron, una pequeña, casi aldea, donde fueron estos artistas, donde está además el bosque de Fontainebleau, que está muy cerquita ahí, entonces lo que van a conseguir es representar la realidad y entonces, como necesitan hacer estos paisajes naturales, necesitan sacar el caballete a la calle. Van a ser los primeros que sacan el caballete a la calle. Va a haber otro realismo que va a tener que ver también con la realidad, perfectual, pero más, por decirlo así, sociológica, es decir, van a representar, como es el caso de Courbet o Millet, pues la realidad social. Bueno, pues estos dos tipos de realismo, nosotros ahora, como estamos hablando de pintar en la calle, nos vamos a quedar más con esta, aunque comentaré algo ahora de los realistas, del realismo social, al lado del realismo pictórico, pero nos vamos a quedar con estos artistas que salen a la calle, como digo, y van a representar, van a estudiar cómo es la forma de ver. Fijaos que si idealizamos la luz y el color, pues al final acabamos hablando solo de claro oscuro. Modelar, darle volumen a una forma va a depender de la luz y de la sombra. Sin embargo, estos artistas van a empezar a experimentar cómo la luz va a variar en función de las horas del día. No va a ser siempre la misma, de forma que no es lo mismo un objeto iluminado a las 12 de la mañana que a las 7 de la tarde, por ejemplo. Y se van a dar cuenta de que esas sombras ya no pertenecen tanto al ámbito del claro oscuro, sino al ámbito del cromatismo. Este paso sí que lo dieron después los impresionistas donde se convierten en científicos prácticamente del color y empiezan a estudiar esas interacciones de la luz sobre los objetos y la relación con sus colores complementarios. Bueno, rollo mucho con esto, avanza un poco y vamos a ver cómo, por ejemplo, Rousseau va a ser uno de los artistas fundamentales para comprender, bueno, no para comprender el realismo pictórico, sino que es que va a ser el fundador, por ejemplo, va a ser el primero que va a Barbizon, de hecho, muy allí, y va a representar el bosque de Fontanaeblo que está junto a Barbizon y que va a ser fundamental para ellos porque van a trabajar estas pinceladas. Fijaos cómo en estos cuadros de Rousseau la pincelada empieza a ser, ya empieza a no ocultarse. Una de las cosas que va a tener el neoclasicismo, no tanto la pintura romántica, pero una de las cosas que va a tener es este efecto de pincelada oculta, como hemos visto, por ejemplo, en la fuente de Manantial o la fuente de Ingres. No interesa que se vea la pincelada porque estamos idealizando, no le estamos transportando al espectador al sitio donde se encuentra el artista, sino a una idea. Sin embargo, estos artistas quieren contarte que están en el paisaje. Entonces, una de las cosas que van a hacer es dejar vista la pincelada generando una serie de ritmos. Fijaos en este cielo, por ejemplo, del cuadro de Rousseau, como se empieza a fragmentar un poquito, bueno, todavía hay zonas fundidas. Y todavía lo que va a ocurrir con estos artistas, por ejemplo, a Domini, que vienen de la cultura de que el cuadro tiene que estar filtrado por el taller. Es decir, a pesar de que salen a la calle y van a estudiar los atardeceres, los avaleceres, la perspectiva aérea, un poco, etcétera, pero van a tener sentir la necesidad de que el cuadro tiene que ser acabado en el taller. Entonces, tanto Domini, como Rousseau, o como el propio Corot, pues van a estar mediotizados, no, van a estar influenciados por esa, por eso, por la presencia del taller. Le tengo que pintar en la calle, pero acabaron el taller. Lo cual va a llevar a cuadros, en el caso del Corot, que es el artista del realismo pictórico más importante, quizá, van a tener cuadros que van a tener este sentido bucólico. Es decir, sí es cierto que empiezan a comprender la interacción de la luz y el color, la luz sobre los objetos, sí que van a entender cómo es el paisaje, la composición, etcétera, pero al final, el hecho de terminar el taller va a hacer que se bucore un poquito el cuadro y se convierta en una escena. A veces, excesivamente, son maravillosas, pero a veces, excesivamente bucólicas, un poquito, incluso pueden ser un poco de uñas, pero, bajando aquí. Pero, lo veis, ¿no? Como hay un punto de idealización, es todo muy amable, muy tranquilo, muy agradable, ¿verdad? Bueno, con el realismo social, como en este cuadro de Milén, las espigadoras, pues lo que vamos a tener es, por primera vez, esa visión de la realidad, ya no pictórica del paisaje, sino de los oficios, o mejor dicho, de la sociología, ¿qué ocurre alrededor? Alrededor de mí aparecen dioses griegos, aparecen Venus, aparecen Apolos, aparecen ángeles, no, realmente no, aparecen espigadoras, o aparecen albañiles, es decir, van a elevar a la categoría de arte, o van a dejar que dentro del mundo de la representación artística aparezca los iguales, por decirlo de esta forma, y esto tiene mucho que ver con los consumidores de arte también, es decir, ya mucha gente, mucha más gente tiene acceso, no a adquirir arte, pero sí a contemplarlo, la idea del museo aparece en estas épocas, anteriormente, los cuadros no eran para los museos, eran para los nobles, o para las iglesias, y la única forma de contemplar, y esto pasaba, por ejemplo, con la obra de Felipe IV, que ahora tenemos en el Museo del Prado, pues que durante muchos años no se podía ver, por eso Velázquez no fue muy conocido hasta mediados del 19, por decirlo así. Bueno, pues vemos aquí las asignadoras, y vemos cómo un curvet, por ejemplo, aquí van a salir a la calle, ya no a ver el paisaje, sino a ver lo que ocurre en su entorno. Lo veis, ¿verdad? Asignadoras de trigo, bueno, pues artistas que están trabajando en este sentido. Va a haber artistas, esto ya es en Normandía, va a haber artistas que van a trabajar fundamentalmente en el paisaje, van a pasar, van a conocer la escuela de Barbizon, y se van a ir moviendo por la calle, como va a ocurrir, por ejemplo, con el caso de Boudin, o con el caso de Jorkin, que son artistas que van además a ser maestros de Monet, es decir, tanto John King, fijaos en el texto que tengo ahí, John King hizo que le enseñara mis apuntes, me invitó a que fuera a trabajar con él, me explicó él y cómo y el por qué de su estilo, y completando así la enseñanza que yo había recibido de Boudin. Fue a partir de ese momento mi bebé, maestro, a él es a quien llevo la educación definitiva de mi vista. Esta frase es de Monet y habla de John King y habla de Boudin, habla de estos dos artistas que se van a la zona de Normandía a pintar y que va a conocer a través, posiblemente, de Theo Van Gogh a un joven, Monet, van a pintar juntos y él va a conocer el oficio, le van a animar a pintar al aire libre. Estas escenas donde ya vemos que la pincelada empieza a ser bastante vibrátil, ya vemos la sensación de que el cuadro casi casi no está terminado en el taller, sino que es prácticamente la impronta del monstruo. Bueno, pero los artistas cuando Monet, Pissarro, Renoir empiezan a conocer a estos artistas del realismo de la escuela de Barbizon empiezan a comprender que necesitan una forma nueva de representación que además es rechazada por la academia. Recordad que los impresionistas no van a poder exponer durante un tiempo los salones de París, se va a negar el acceso. De hecho, se recuerda cómo después de los años 60 del siglo XIX en Apelón III tiene el problema de que este filtro que hace la academia deja más fuera artistas del salón que dentro. Es decir, que la exposición se convierte en artistas académicos pero hay un montón de artistas que quieren acceder y que no pueden. Entre ellos está Manet que es el nexo de unión entre la academia y la pintura la nueva pintura impresionista. ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues va a hacer un salón que lo van a llamar el salón de los rechazados. Es decir, los artistas que no puedan exponer en el salón oficial que expongan le vamos a habilitar una zona para que sea el salón de los rechazados. Bueno, los impresionistas ni siquiera pueden acceder al salón de los rechazados de la Asociación de Pintores y Escultores y decir, bueno, vamos a buscarnos un sitio donde exponer. Esto es una nueva, esto también es una innovación, la forma expositiva es que luego en el siglo XX vamos a comprender perfectamente que se puede exponer en cualquier sitio, en un bar, en un centro cultural, ya no solo tiene que ser en la academia, bueno, pero van a tener que buscarse la galería de Van Ruel y van a tener que exponer en la galería de un fotógrafo pues llevar sus cuadros impresionistas. De hecho, el término impresionismo sabéis que viene del cuadro donde un crítico cuando ve ese cuadro y se siente insultado por estos cuadros que están como aparentemente sin terminar porque solo es la impronta del momento y ve el título del cuadro y dice, los critica llamándonos los impresionistas y al final acaba convirtiéndose en el nombre del movimiento artístico. Pero esto fue poco a poco, como decía, no van a salir a la calle directamente a terminar los cuadros, van a ir poco a poco. Por ejemplo, este cuadro de mujeres en el jardín de 1867 lo que va a ocurrir es que va a ser un poco representativo de cómo es esta transición entre el estudio y la calle. Es decir, no se van directamente al campo sino que poco a poco primero van a abrir la ventana y van a pintar a través de lo que ven por la ventana de forma que cuando la ventana está abierta y si tu cuadro ya no lo retocas se puede decir que es un cuadro al aire libre. Y luego van a salir al jardín. ¿Por qué salen al jardín? Bueno, pues entre otras cosas por la comodidad. Hay una cierta inseguridad que hacen trabajar al aire libre porque tienes que llevar el caballete, tienes que llevar los lizos, tienes que llevar los pinceles, hace calor. Pero si estás en el jardín de tu casa pues si tienes sed te metes en casa y llueves o si tienes que cambiar de tela vas a casa la sacas y con un carrito la dejas en el jardín. De hecho, este cuadro cuando lo pinta Monet pues una de las cosas que hace como tiene un tamaño de dos metros lo que hace es una zanja en el suelo para poder meter el cuadro y poder terminar la parte superior para poder llegar a la parte de arriba y va a decir no tiene intención de terminarlo en el taller no va a hacer un bosquejo del cuadro y va a decir bueno pues ya está ahora lo acabo en el taller. No, porque está buscando cómo trabaja la luz y cómo es el movimiento de las figuras. Posiblemente aquí haya mucha influencia de la fotografía es decir ya han visto fotografías espontáneas de imágenes que por primera vez no están medidas por la vista del artista plástico del pintor que tiene que colocar las cosas en su sitio sino que aparecen sin querer de manera espontánea hay desencuadres se salen las figuras hay movimiento y las figuras no están posando para el modelo esto es muy importante. Bueno, esta impronta de la figura humana va a ser sobre todo en Degas utilizada muchísimo pero sobre todo aquí también es la síntesis del paisaje es decir cómo puedo pintar un árbol solo preocupándome por la luz y el color no por las formas de la zona. Entonces no quiere ir al taller entonces lo que hace es hago una zanja y así puedo llegar a la parte de arriba y así puedo pintar. Bueno, se ve, ¿no? Ya estamos en el ejercicio. Fijaos por ejemplo este cuadro de Renaud que retrata a Monet pintando y fijaos en la pincelada esta pincelada breve recordáis que decía hace un momento que el neoclasicismo fundamentalmente también en parte el romanticismo pero no tanto ocultaba la pincelada. Aquí cada vez empieza a ser más evidente porque a través de esta fragmentación de los colores a través de sus colores primarios posiblemente pero de pequeñas pinceladas va a generar esta sensación de ritmo. Vamos a tener esta sensación de que el árbol se mueve que hay viento que hay sonidos que hay frío que hay calor hay una sensación totalmente experiencial de lo que está ocurriendo en este momento pero sobre todo bajo el filtro de la mirada es el ojo humano el que ve los objetos y nuestro cerebro los reinterpreta pero nosotros tenemos la experiencia que nos choca el viento nos da en la cara el frío o el calor o el olor bueno pues entonces tenemos este cuadro que es muy chulo porque posiblemente nos sirva para comprender un poco cómo se trabajaba desde la ventana porque prácticamente es muy probable que Renoir estaba mirando desde la ventana y representando esta pieza y al mismo tiempo volvemos a Moneda con el caballete con esa actitud además de pincel largo esto que hacía Gainsborough en sus paisajes cuando generaba esas maquetas en su estudio porque pensaba que no debería trabajar en la calle y hacía una maqueta del paisaje y se ponía con un pincel muy alargado para coger la misma distancia del caballete que del paisaje bueno pues aquí ya vemos estos trabajos de síntesis donde casi no se retoca sino que se está trabajando con todo el brazo para simplificar y ser más fiel a la experiencia de ver bueno o por ejemplo este cuadro de Sargent el pintor inglés cuando también retratando a Monet vemos que Monet aquí se va a convertir en un modelo en estos cuadros mientras se está ejecutando un cuadro también estamos en ámbito está suministrada además sentada al lado la mujer de Monet pues vemos como estamos dentro de ese ámbito de parque o de bosque cercano casi a a a a tu casa a tu taller ¿no? es decir no acabo en casa pero todavía estoy ¿lo veis? entonces ¿qué va a ocurrir? que poco a poco van a intentar alejarse pero claro pintar en la calle tiene un problema pintar en tiene un problema como he dicho antes de logística voy cargado con todas las cosas casi tienes que convertir un explorador que es en lo que se van a convertir estos artistas posteriormente cuando ya deciden irse al campo alejarse de casa pero también es verdad que se te acerca la gente te preguntan los curiosos toda la gente que ha pintado en la calle o que haya participado a un certamen de pintura rápida los conoce bien ¿no? como viene la gente y se quedan bien todo el cuadro en el mejor de los casos porque otras veces pues te preguntan por los materiales ¿por qué haces esto? ¿por qué haces lo otro? bueno hay un momento de tensión entre el artista mientras está elaborando su obra y la gente que va a verlo y si no os invito a ver un vídeo de Antonio López intentando pintar en la Puerta del Sol rodeado de gente que bueno de forma no sé cómo a Antonio López no le piña de sorpresa estas cosas pero bueno es bastante divertido ¿entonces qué van a hacer? ¿cuál va a ser esa solución intermedia? bueno pues la solución intermedia ya la hizo Doviñí unos años antes en este grabado lo representa que es crearse un barco-taller esto lo hizo Doviñí que era un artista del realismo hacía sus cuadros sus bocetos estaba dentro del taller luego los terminaba posiblemente los afilaba o los afinaba en su estudio pero hace este taller entonces Monet construye un barco que lo veis aquí que además le van a ir por el río y van a estar pintando de forma que están trabajando o se están alejando del estudio pero además dentro de la barca pues no les va a molestar nadie y encima yo creo que esto no sé si fue un planteamiento original de Monet pero tiene el condicionante del movimiento del barco lo cual hace que tu pincelada sea más suelta todavía no me puedo parar hacer pequeños detalles si estoy en una superficie que se va a moler pues tengo que tengo que simplificar cada vez más lo veis por ejemplo Monet pinta el cuadro de Monet y su esposa en el estudio flotante donde estemos vemos la simplificación de la pincelada de Monet que es muy acorde a la de los impresionistas como Monet de esa pincelada muy muy leve donde todavía en esta obra Monet sí que utiliza algunos elementos de contorno lo que dice en el techo de la barca bueno sí que va utilizando elementos de silueta cosa que los impresionistas van cada vez a abandonar más porque nosotros no vemos con siluetas nosotros vemos interacciones de luces y de colores entonces esta idealización de un contorno de las figuras va a desaparecer en la pintura impresionista porque va a procurar ser lo más veraz o lo más fiel a la experiencia retiniana bueno ya os he puesto este cuadro como excepción uno de los elementos fundamentales de la pintura impresionista es la ausencia de importancia del tema les da igual el tema no importa que sea un retrato que sea una catedral que sea un paisaje da lo mismo lo que interesa es la luz por eso interesa estar en la calle y lo que interesa es ver cómo interacciona la luz sobre los objetos y cómo va a cambiar y cómo nos va a hacer reflexionar al artista sobre la ausencia del color negro por ejemplo y la aparición de los colores complementarios para oscurecer un color sin embargo esto es una excepción en Monet este cuadro es un retrato que hace de su mujer cuando ha fallecido de forma que en esta época impresionista por decirlo de esta forma quizá es una de las primeras veces en las que Monet se interesa por el tema a pesar de eso a pesar de la gravedad del tema fijaos cómo su pincelada es absolutamente impresionista es una pincelada vista donde la luz esta luz violeta que va a golpear de derecha de derecha a izquierda a la modelo va a tener casi más presencia que la propia modelo es decir Monet ya tiene un lenguaje totalmente integrado asumido y a pesar de de este momento tan íntimo de representación del artista no abandona el estilo impresionista pero esto es una excepción no habitual era que el tema fuese absolutamente secundario para los para los impresionistas fijaos que en el clasicismo había temas muy concretos en el romanticismo lo mismo esta sublimación de la naturaleza etcétera sin embargo a los artistas impresionistas no les importa el tema salvo quizá en esta excepción y bueno fijaos ya por fin los artistas han hecho esta transición que va desde el jardín desde la ventana al jardín al río hasta el campo ya por primera vez por decirlo así ya salen por fin a la calle que es de lo que estábamos hablando y de lo que queríamos llegar ¿verdad? queríamos llegar a la calle a como los artistas aquí ya nosotros podemos sentir lo mismo que sentía o es lo que pretende el artista Monet cuando está representando este paisaje de forma que podemos reflexionar sobre si hace viento en esta escena o no hace viento si el sol es potente y nos deslumbra o nos da calor o no no nos lo da si el agua se mueve o está totalmente quieta todo a través de la pincelada vista la pincelada fragmentada la composición fijaos por ejemplo el movimiento de las nubes como son estas pequeñas nubes con esas pinceladas que van vibrando por el cuadro que aunque la imagen es estática la sensación a la que nos lleva es a precisamente ese movimiento del viento del aire bueno a pesar de que la crítica que se les hizo a los impresionistas de que no conocían el oficio y que no sabían dibujar y que no sabían terminar y tal he puesto este pequeño ejemplo que es el comienzo de Monet como artista que él era un dibujante caricato caricaturista le hacía caricatura para los periódicos y así se iba ganando la vida es decir que fijaos que para hacer estos trabajos hay que tener un conocimiento muy amplio del ámbito del dibujo de las luces de las sombras de la proporción para conseguir desproporciones de forma que todos estos artistas conocían el trabajo académico lo que pasa que buscan esta tercera vía a través del realismo de la escuela de Barbizon y acaban yendo un poco más allá buscando la sensación no idealizada como puede ocurrir en estas caricaturas sino de fidelidad con la experiencia de él bueno aquí tenemos a Monet en su estudio también esta imagen es simplemente para ver como algunos de estos artistas se llama Monet que fue un buen augevo en el desarrollo de su obra al final vuelven a abandonar un poco el espacio exterior ¿por qué digo esto? porque Monet ya cuando consiguió una cierta estabilidad no me voy a meter ahora a la biografía de Monet porque entonces ya me alargaría demasiado pero cuando consiguió una cierta estabilidad consiguió una casa en Giverny y donde tiene un jardín maravilloso con un estanque los famosos minúfares que tenéis ahí además en esa fotografía de Monet pertenecen a este estanque donde consigue además que se desvíe un poco el río del pueblo para que pase por su jardín y poder generar este ámbito que además tiene este sentido también oriental pero va a tener tan interiorizada la imagen del exterior del paisaje que estos murales de formato grande que tenéis por ejemplo en París en la Orange los va a ejecutar casi casi a veces en su totalidad dentro del taller pero con la frescura como si estuviese fuera es decir ya ha trabajado tanto fuera ya lo ha interiorizado todo esto tiene un sentido muy oriental además del desarrollo o del proceso creativo es decir la reflexión sobre el objeto representado antes de llevarlo a cabo y luego ya en el estudio intentar transmitir esa sensación lo que pasa que aquí ya filtrado por completo ya no hay una idealización porque Monette ya llega casi a rozar la abstracción la sensación de un estímulo experimental físico que aparece en el cuadro que se diluye tanto es decir cómo puedo representar el calor cómo puedo representar el dolor cómo puedo representar el amor son elementos abstractos pero si los has experimentado quizá puedes irte a una sensación no figurativa que te lleve a esto bueno Monette no llega tanto no llega a la abstracción pura pero hay algunas de sus piezas que están rozando el arte no figurativo y vemos bueno este es el cuadro que comentaba antes de impresión de luz que va a dar el nombre al movimiento artístico ¿no? los impresionistas claro el crítico de turno que estaba intentando ver elementos concretos o por lo menos idealizados y formales pues va a encontrar una impresión que es realmente así como vemos o que nos parece cuando lo analizamos por fragmentos pues ahí hay un morigote no hay un señor pero es que cuando vas por la calle no vemos las pestañas de la gente que se cruza contigo lo que estás viendo es la sensación de la figura ¿verdad? bueno claro esto el shock para el crítico pues fue fundamental para decir que algo tan grave estaba pasando casi como el último gran incendio de la ciudad que es algo así como lo que dijo en su crítica bueno de nuevo y veis aquí por ejemplo estos cuadros de los menúfares de Monet como ya llega un momento que el agua el cielo el reflejo los menúfares la síntesis se llegan a perder casi por completo rozando este sentido de no figuración bueno veis los famosos libros en el jardín en los cuadros de Monet en su jardín de Giverny donde veis por ejemplo como la ausencia por supuesto de línea del negro la ausencia de líneas de contorno y la interacción de la luz y de manchas que nosotros nos invita a pensar que esto es un jardín pero realmente estas manchas justapuestas una al lado de la otra pues generan esa sensación que nosotros terminamos en nuestro cerebro o por ejemplo esa obsesión por ejemplo estas 18 reproducciones de la Catedral de Rueda a diferentes horas del día donde al final lo que menos importaba en la catedral lo que sí importaba realmente era la interacción de la luz ¿veis no? de los cuadros que él pinta en Londres a través de además nunca ha sido a pinceladas que nos invita a ver el reflejo del agua al mismo tiempo que el cielo y el movimiento del atardecer que hace que desaparezca el edificio ¿veis cómo va él buscando diferentes horas del día porque lo importante es la luz fue magnífico lo que pasa es que en su momento costó comprenderlo luego se convirtió en el movimiento vigente por su tendencia y llegó un momento que se superó tanto que la pintura pasó del impresionismo por decirlo así al expresionismo y de nuevo se vuelve al taller por decirlo de otra forma por decirlo de otra forma no es que fue así se vuelve al taller a repensar las formas de representación a buscar el concepto de lo antinatural etcétera a través del expresionismo al cubismo al fobismo etcétera etcétera como veis aquí diferentes ejemplos de pintura impresionista que pusimos en esta charla y que estuvimos comentando poco a poco y diferentes artistas de la época donde vemos como Pizarro que es un pintor también impresionista relación directa con Monet pero muchas de sus obras van a abandonar un poco el ándito más de la naturaleza y van a ser más urbanas por ejemplo lo veis la aparición de los edificios de las arquitecturas o por ejemplo en esta otra pieza pues la aparición de las calles de los boulevards de París donde veis como las simplificaciones son extremas las manchas que utiliza para las figuras son las mismas que va a utilizar para los árboles y van a simplificar las luces y las sombras en función de los colores y sus complementarios las luces amarillas las sombras son violetas estoy exagerando mucho porque me faltarían los matices pero es un poco esta la busca otros artistas como Renoir donde Renoir sí que va a vincular un poquito la academia con las figuras de la anatomía con la idealización de la figura fundamentalmente de la mujer pero el tratamiento pertenece al ámbito del interseguismo veis en este cuadro por ejemplo como las pequeñas pinceladas pues se parecen mucho al tratamiento del fondo también ¿verdad? ¿no veis? y con este sentido social aunque realmente Renoir va a tener este sentido más no tanto como no tanto como de los oficios o la pintura del realismo social o socialista casi ¿no? representar por igual a todos los oficios sino un poco más del ámbito del ocio no sé si me ha ido pero continúo o el otro gran paisajista como es Sisley donde va a simplificar de esta forma las piezas como veis veis por ejemplo esta inundación de Port Marey que donde el horizonte prácticamente desaparece a través de esas pequeñas pinceladas de las ramas de los ámbitos es más interesante el cielo y la sensación del movimiento del agua en la parte inferior a través de la evidencia de las pinceladas que la definición de la forma o por ejemplo el de Alvegas vemos a Alvegas aquí como influenciado también por la aparición de la fotografía pero por el sentido espontáneo de la representación pictórica del impresionismo pues nos presenta esta plaza de la concordia con gente retratada pero fijaos como están retratadas están fuera de encuadre están en desencuadre ¿no? ¿por qué hace esto? ¿por qué pone un señor al lado izquierdo con la cabeza en la parte superior que parece que nosotros no vemos la escena? lo que te está diciendo tú como responsable de lo que ves vas a completar el cuadro el cuadro es más grande de lo que te lo presenta tú lo vas a hacer más grande de forma que nosotros sabemos que el señor de izquierda tiene espalda tiene piernas la niña del centro tiene piernas el perro tiene patas el señor del puro está caminando hacia la derecha pero no lo veo porque él me lo va a sugerir a través del desencuadre de forma que genera ese movimiento espontáneo de gente donde va y viene este cuadro no se llama señor con sombrero o fulano de tal con sus hijas no este cuadro es la plaza de la concordia donde hay un trasiego de gente que va de un lado para otro ¿lo veis? entonces de lo que nos está hablando realmente es de esa sensación de movimiento y además potencia a través del desencuadre no veo la figura completa tengo el completo rayo como va a ocurrir con sus bailarinas y entonces ya tengo un sentido dinámico de mi experiencia de ver el cuadro que me va a transportar a lo que quiera hablar de bueno como veis es muy ambicioso por esto por eso fue tan tan revelador en el mundo del arte y de la representación pictórica y además en la sustitución que aparece a través de la fotografía es decir la fotografía nos va a decir ya se puede representar las imágenes a través de forma fiel a su forma a través de la foto entonces hubo artistas que temblaron y dijeron se nos ha acabado el trabajo y hubo otros artistas que dijeron perfecto me vas a liberar de representar exactamente como es la realidad formal me voy a ir a la realidad experiencial y los impresionistas fueron los primeros y luego ya aparece otro tipo de realidades subjetivas a través de otros movimientos como expresionismo como decía antes bueno como veis por ejemplo estas danzalinas subiendo la escalera donde yo sé que están subiendo pero solo veo a una que está subiendo el resto hasta puedo comprender el ruido de los pasos sobre los escalones en el resismo de las verinas que se están preparando etcétera precisamente por esa composición que es ajena a mí como espectador es un momento instantáneo como luego hicieron los navis con la pintura con su pintura a través de Tia Bonar etcétera figuras que están moviéndose en el entorno y que prácticamente no son bueno prácticamente no totalmente ajenas a nosotros como espectadores de forma que nos convertimos casi en voyers de la escena como este cuadro de veras Tia Bas utiliza la foto para sus composiciones él hizo experimentó bastante buen fotógrafo también pero al mismo tiempo utiliza modelos que están en movimiento para comprender cómo es esa natural no naturaleza es naturalidad de la expresión del pueblo bueno sigo avanzando y como no he hablado de mujeres fijaos que curioso estas mujeres impresionistas sus escenas como Berté Morisot van a ser prácticamente interiores es como que el hombre si podía salir a la calle a pintar ya sabéis como es la historia de la humanidad fundamentalmente machista y la historia del arte no va a ser ajena a esto y estas artistas que pertenecen a un movimiento impresionista van a trabajar sobre todo con la misma técnica que los impresionistas pero pocas escenas en la calle ¿lo veis? aquí Berté Morisot con marido era la nuera la cuñada de Manet y aquí pinta una escena casi desde dentro hacia afuera con ese sentido impresionista esa piclada y fundamentalmente van a ser escenas del ámbito doméstico y femenino y de la maternidad es decir van a tener presencia dentro de la representación artística pero limitada al ámbito femenino tradicional poco a poco se va no en esta época se va intentando solventar no bueno y la otra gran artista Marika Sat fijaos maternidades pero fijaos que forma de representar una maternidad que maravilla de trabajo que pose tan natural que pose tan poco afectada recordáis por ejemplo la fuente de Ingress que es maravilloso el cuadro pero está todo puesto en su sitio y aquí se llama la niña está totalmente descansando casi ajena al modelo lo veis ¿no? y por supuesto escenas totalmente espontáneas por fin un cuadro del exterior pintado por una mujer bien bueno voy avanzando y el extremo de esta forma de representar la realidad saliendo a la calle pues sería bueno ya no saliendo a la calle sería el extremo representar como el ojo interpreta la luz interactuando con los objetos y formando colores en nuestro cerebro pues fueron los divisionistas o los puntillistas Seurat y Signac que ya van a trabajar a través de casi proporciones de colores primarios pero estos artistas ya no necesitan tanto salir a la calle porque como están haciendo ciencia de la teoría del color están haciendo investigación sobre esto ya no necesitan el ritmo de la pincelada ni la experiencia del ecosistema sino simplemente la experiencia del cerebro entonces van a trabajar de esta manera de forma que todo va a ir fragmentado en pequeñas pinceladas de forma que ya no nos va a recordar a ese ámbito tan espontáneo como tenían los impresionistas puros ¿lo veis? ¿no? y por ejemplo se ve en este cuadro de Signac como ese divisionismo de colores lo voy a enseñar un poco más donde hay pequeñas pinceladas que van interactuando con otras casi sin mezclarse y nosotros vemos un resultado bueno como hemos visto los artistas a mediados del siglo XIX salen a la calle impulsados por conseguir una nueva forma de representación que no esté marcada por la academia y por lo ideal buscando cómo es la realidad ya sea social o fundamentalmente hemos visto desde el punto de vista pictórico cómo es el paisaje cómo es la luz y cómo hasta que aparecen ya por fin como caso extremo porque no ha sido esta forma de representación los divisionistas pues van a seguir estando en la calle luego lo que va a ocurrir en el mundo de las artes es que el artista ya va a volver al taller porque va a necesitar repensar cómo representa la surrealidad aparece el concepto de lo subjetivo ya no es cómo ve el ojo humano sino cómo interpreto yo las cosas entonces van a aparecer los movimientos como decía antes a partir del expresionismo todas sus variantes no voy a meterme en todas estas porque si no nos volveríamos locos pero lo que va a ocurrir es que poco a poco los artistas a medida después del trasiego del mundo de los movimientos de los sismos famosos el expresionismo el cubismo el futurismo el orfismo etcétera cada vez se van a diversificar más y van a ser más libres de elegir unos van a trabajar en el taller otros van a trabajar fuera pero todo va a ser válido porque va a depender un poco de la representación que tenga de forma individual el artista entonces en el ámbito del arte contemporáneo pues vamos a ver artistas bueno antes de esto perdón perdón por esta este pequeño paréntesis tenemos a Sorolla donde va a ser capaz de representar la realidad como dentro de los concursos de pintura rápida que decíamos al principio es decir con una impronta exageradamente eficaz es decir con unos fundamentos académicos y dibujos bestiales y además con un conocimiento de la luz he puesto este ejemplo fundamentalmente para que veáis como el cuadro se hace in situ y pone a niños pequeños a posar para una escena es imposible entonces el maestro en este caso Sorolla pues es capaz de resolver con mucha facilidad la escena desde el punto de vista formal y luego ya el color y la luz en función de lo que está experimentando en el momento lo veis aquí bueno este fue un punto de transición además Sorolla tiene ese momento en el que ya la pintura expresionista está en absoluto y sin embargo por decirlo así es un pintor anticuado en su época aunque ahora tiene una vigencia brutal cada vez que hay una exposición de Sorolla pues la aceptación es máxima porque es un gran maestro pero es verdad que en su momento está hablando de una forma de representación que ya no pertenece al ámbito de la modernidad en su momento del arte contemporáneo en su momento o de la coyuntura en su momento bueno Juanzo y lo que os decía hay artistas que van a salir a la calle dentro del arte contemporáneo y van a necesitar trabajar en la calle por ejemplo el ejemplo de Antonio López pues representando la Gran Vía esta foto creo que es del año creo que es del 78 1978 donde durante 5, 6, 7 años va a trabajar esta vista de la Gran Vía donde él necesita estar allí necesita representar la luz además trabaja desde una hora no recuerdo exactamente pero a lo mejor eran las 8 menos cuarto hasta las 8 y media de la mañana durante ciertos meses al año para conseguir siempre esa misma iluminación y va a estar tocando con esa pincelada en el fondo fragmentada no está tan cercana a lo que podríamos decir hiperrealismo porque realmente él fragmenta muy bien la gama de color pero necesita esa experiencia y necesita echarle todas las horas que pueda bueno vemos el artista que sale a la calle dentro del arte contemporáneo con el caballete con el lienzo y tiene que representar esa imagen que luego se convierte en ideal a pesar de todo porque fijaos que curioso es esto es impensable pensar en la Gran Vía sin gente sin embargo nosotros ahora en nuestra época hemos pasado por esta experiencia de forma que los cuadros de Antonio López al final se han parecido a la realidad posterior más que a la que él estaba representando en su momento porque aunque estaba a las 7 de la mañana había coches y gente que pasaba porque iba a trabajar yo tengo algún alumno que me ha comentado que coincidió con Antonio López en esta época cuando iban a trabajar es decir había gente que no aparece representada en el cuadro el silencio es absoluto es decir en el fondo trabaja en el exterior pero no busca una experiencia retiniana aunque en la transición de los colores sí pero no es una realidad ¿lo veis verdad? bueno o más adelante ¿qué va a ocurrir? los artistas tienen que salir a la calle los artistas tienen que empezar a a representar la realidad de la calle y según va avanzando este elemento de utilizar el ámbito externo el paisaje los artistas van a necesitar utilizarlo como soporte ya no es el lienzo sino que voy a intervenir sobre lo que ocurre en el exterior los artistas como Jean-Claude y Cristo van a coger que son matrimonio pareja o no lo recuerdo pero bueno y van a modificar el paisaje ya no lo represento en mi lienzo ni en mi fotografía sino que intervengo sobre él y eso va a ser el resultado van a coger por ejemplo este plástico rosa gigante y van a envolver por ejemplo islas o van a coger el parlamento de Berlín y lo van a envolver en plástico modificando la experiencia de ver el paisaje es decir ya no es representar lo que pasa afuera sino que lo que pasa afuera voy a intervenir y lo voy a modificar y voy a generar en el espectador una experiencia nueva claro estamos ya casi cercanos casi un arte casi performativo pero el lienzo por decirlo así la modificación es el paisaje real el registro en este caso es la fotografía pero si estás allí en el momento en que lo hicieron pues ese sería el registro o por ejemplo esto que dice en Tokio de coger una montaña en el valle enorme y con estos paraguas pues amarillos estas sombrillas mejor dicho tienen otras que son azules pues va modificando es como si es como si Monet empezase a inventar pequeñas pinceladas amarillas sobre el lienzo pero en este caso las pinceladas son objetos y el lienzo es un paisaje real por más que esto lo que llamaríamos una intervención pero aquí el artista tiene que salir a la calle porque va a modificar la calle en el arte contemporáneo hay multitud de artistas que trabajan sobre este concepto de la intervención el paisaje modificando nuestro entorno ya sea urbano o en este caso natural como hace Cristo y Jean-Claude bueno como vemos los artistas necesitan salir salen del jardín ¿verdad? miran por la ventana salen al jardín después se van al río después salen ya por fin al campo al final necesitan intervenir directamente sobre el cuadro y lo último que va a ocurrir en el arte contemporáneo y en el arte actual pues es la integración del artista en el paisaje artistas como Ana Mendieta artista cubana pues lo que va a hacer es una reflexión sobre quién somos nosotros pertenecemos a la naturaleza ya no tengo que representar a la naturaleza sino integrarme en ella en esta serie que se llama Huellas lo que va a hacer es integrarse directamente en esta artista performativa fundamentalmente lo que hace es representarse dentro de la naturaleza ¿lo veis? de forma que el ser humano pertenece a la naturaleza y no pretende ya ni siquiera modificarla sino darnos a entender que somos somos orgánicos somos biológicos y pertenecemos a la naturaleza y como sabemos la naturaleza la vemos ahí representada casi como si estuviese naciendo casi de las piedras a través de las piedras pues tenemos que reflexionar la artista nos hace reflexionar sobre nuestro precisamente sobre nuestro origen natural y hacernos comprender que la naturaleza siempre va a estar es decir el ser humano no va a destruir a la naturaleza lo que va a destruir es al propio ser humano la naturaleza va a estar por encima así que bueno con esta reflexión en la que para comprender cómo los artistas salieron a la calle al final hemos acabado viendo cómo los artistas se meten dentro del exterior curiosamente pues termino esta intervención espero que os haya interesado y agradecer de nuevo a la asociación de Jardín de Buen Retiro y a Café Converter que me dio la oportunidad de tener esta charla en Casa de Vacas hace un día un saludo y hasta la próxima y a los a los a los a los a los a los que la asociación Gracias por ver el video.